Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Andretti avanza en su plan de la Fórmula 1 pese a las asperezas de la marca automotriz estadounidense la filial premium de General Motors Cadillac y bueno, como sabemos la sorpresiva salida de Michael Andretti podía suponer el final del proyecto de Fórmula 1, sin embargo el futuro conjunto americano continúa con sus trabajos y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Michael Andretti sorprendía recientemente al hacer de manera pública, o sea de manera oficial su salida del equipo Andretti, bueno, un anuncio filtrado interesadamente por alguien que lo sabía y a la vez es un rival en la pista, como lo es el caso del conjunto Penske, también estadounidense que obtuvo esta información al firmar diferentes acuerdos futuros de la Indicar y que impidió al mismísimo Michael Andretti marcar los tiempos del anuncio y bueno Andretti confirma que efectivamente da un paso al costado lo que no significa que no estará allí para cuando se le necesite como un asesor permanente pero que ya no será la cara visible, posición que empezará a ocupar uno de los mayores socios financieros de Andretti Global Racing Dan Tauris y bueno, muchos especuló si esta salida de Andretti era un paso necesario para que el conjunto estadounidense finalmente fuera aceptado dentro de la Fórmula 1 en la que parecía que Michael se había ganado demasiada enemistad incluyendo la parte más importante, la de Liberty Media, la empresa propietaria y promotora de la Fórmula 1 o si por el contrario supondría la renuncia del estadounidense a formar parte de la categoría reina al automóvilismo internacional y bueno, también se rumoreaba de que la relación entre Andretti y la automotriz multinacional estadounidense General Motors se deterioró en exceso fruto de los objetivos no alcanzados dentro de la Fórmula 1 motivo por el que se habría perdido una cabeza y bueno, sin embargo, también se ha estado hablando de todo lo contrario con una relación tan fuerte como siempre y que se está encontrando injerencias dentro de la Fórmula 1 que estaría intentando convencer a la marca Cadillac para que ingrese al gran circo olvidándose el acuerdo con Andretti y bueno, al final la respuesta a todas estas preguntas llegó de la manera más fácil de la manera más sencilla con los pequeños detalles y es que la planta de producción que Andretti montó en Reino Unido como su base de operaciones de su proyecto de la Fórmula 1 continúa contratando gente y lanzando ofertas de empleo señal inequívoca de que el proyecto continúa intentando salir adelante y bueno, misión que continúa antojándose complicada porque Liberty Media nos da abrazo a torcer y no es buena señal de que parezca estar intentando atraer a la automotriz multinacional norteamericana General Motors por su cuenta sin olvidar que la FIA valedora del equipo Andretti no tuvo suficiente poder como para cambiar de parecer dentro de la Fórmula 1 y bueno, a ver qué va a pasar sin Michael y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao